Más de 300.000 muertes y más de 4 millones de contagios. Estas son las cifras que el COVID-19 ha dejado en México. Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. Según datos del informe técnico de la Secretaría de Salud, desde que el virus SARS-CoV-2 llegó a territorio nacional del pasado 27 de febrero de 2020 a la fecha, México acumula más de 4.083.118 casos y al menos 300.101 defunciones por COVID-19. Tan solo en las últimas 24 horas se registraron 28.023 nuevos casos. Las entidades con más contagios de COVID-19 son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que conforman el 65% de todos los casos acumulados registrados en el país. Esta nueva ola de brotes incrementó hasta 50% la demanda de servicios médicos y la aplicación de pruebas para detección de COVID. Tras el incremento de casos positivos, Chihuahua, Tamaulipas y Baja California Sur pasan a semáforo naranja, mientras que Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Yucatán y Quintana Roo pasan a semáforo amarillo. Hoy México supera las más de 300.000 defunciones, pero en medio del repunte por la propagación de la variante Omicron, el mundo rebasó los 300 millones de casos. Según datos publicados este viernes por la Universidad Johns Hopkins, actualmente existen más de 302.999.389 casos de coronavirus, y arriba de 5.479.388 defunciones. En cuanto al Omicron parece ser menos severo comparado con el Delta, especialmente en los vacunados, no significa que debería ser categorizado como mild. Justo como las varias variaciones, Omicron está hospitalizando a la gente y está matando a la gente. En realidad, el tsunami de casos es tan enorme y rápida que son los sistemas de salud en el mundo.